La crisis revela el carácter, pero nuestro presidente ha fallado una y otra vez. Solo piensa en sí mismo. Joe Biden se ha enfrentado a varias crisis durante toda su vida. Durante la gran recesión, lideró la recuperación. Y durante el brote de ébola, tomó acción para salvar vidas. Ahora tiene un plan concreto para acabar con esta pandemia y reconstruir una economía más fuerte, con menores costos de atención médica y con buenos salarios. Joe Biden tiene el carácter adecuado para este trabajo. iOS, USA Action y Latino Victory Fund son responsables por el contenido de este anuncio.